Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya pasó Navidad, ya pasó Nochebuena En esta época yo recuerdo que mis padres me habían regalado una tortuga de nombre Rocky Realmente vivió poco En este año voy a poner la tortugana en la cimenta No creo que se enferme Camachito, ¿qué estás haciendo? Hola amigos, hoy es un grandioso día para salvar vidas de nuestras mascotas Hoy, en época de invierno, vamos a hablar de un cuadro respiratorio en reptiles Es muy común que nuestras reptiles se enfermen por sus vías respiratorias El tema del día de hoy va a ser Neumonía en tortugas Las tortugas son reptiles que viven en zonas muy cálidas Con temperaturas de 26 a 38 grados centígrados Es necesario que tengan esta temperatura para que ellas no se enfermen Estos animalitos, al igual que tú, tienen pulmones O sea que tienen un sistema respiratorio Al igual que tú, ellos se pueden enfermar con cualquier tipo de cambio de temperatura Al ser esto, un problema ya que pueden enfermarse por diferentes patógenos Ya sea por virus, bacterias, hongos Cuando tenemos una tortuga, debemos de tener en cuenta las condiciones en cual ella vive de forma natural Por lo cual, hay que considerar la temperatura en cual vive, si es una zona tropical o es una zona húmeda Y tener este ecosistema de forma artificial Contar con temperaturas elevadas, sobre todo en época de invierno Además, tener en cuenta, con ayuda de un termostato automático Podemos ayudarlos también con un foco inflarrojo Con un foco de luz de noche Y una placa térmica Además, un filtro que esté limpiando constantemente el estanque de las tortugas Para que este no se nos enferme La pregunta sería La siguiente ¿Cómo puedo darme cuenta que mi tortuga está enferma? Y no te pase lo que a mí hace algunos años Es muy sencillo Vamos a ver sus signos clínicos del paciente En este caso, los reptiles Que nosotros como propietarios podemos darnos cuenta fácilmente Vamos a ver que nuestra tortuga está aletargada Va a estar como con flojera Con mucho pesar al momento de quien se va a caminar Ya no nada igual Y va a estar muy lenta más de lo normal Nuestra tortuga se la pasa más tiempo en la parte seca que en la parte húmeda Si tenemos una condición ideal En cual ella pueda descansar y dejar de nadar Va a tener como signo clínico como miedo a nadar No le va a gustar tanto a nadar Y con ello viene lo que es la falta de apetito Y no va a querer comer de forma normal Puede ser que el paciente, en este caso el reptil Ya tenga por aquí que una, lo que es la mera Y dos, la falta de apetito Falta para respirar y ya no quiera comer La tortuga tiene rinorrea Es decir, escurrimiento nasal a veces constante Puede que inclusive saque flemas al momento que trate de respirar O asomarse ligeramente del estanque y empiece a toser A lo mejor este signo ni siquiera se encuentre Pero también lo que vamos a observar Es que un poquito lo vamos a encontrar de color rojo Vamos a tener un signo de conjuntivitis Y tienes que acudir a tu médico veterinario La tortuga la vamos a encontrar con un fuerte nado decotado de lado Parece que no sabe nadar y ni siquiera se puede hundir Este signo clínico es muy peligroso Tu tortuga está pasando por un cuadro de neumonía Si ves esto en tu tortuga tienes que correr absolutamente ya al veterinario Tu tortuga puede morir en cualquier momento Y le quedan horas o poquitos días de vida a tu tortuga Así que no lo pienses más Acude a tu médico veterinario para que la medique Y te digan que seguimiento hay que darle al paciente ¿Ya fuiste a tu médico veterinario? Perfecto Vamos a darle los primeros auxilios que necesita nuestra tortuga con un cuadro de neumonía Lo primero que tienes que considerar es que si tiene un cuadro respiratorio Podría enfermar a las demás tortugas Si es que tienes un poquito más que está nadando dentro del estanque Tienes que separarla inmediatamente Sobre todo en épocas de invierno Trata de evitar lo que son las corrientes de aire Los cambios de temperatura en los refiles Puede agravar más la condición del paciente Si estamos en invierno Trata de evitar la de colocarla cerca de una exposición de aire constante Y un cambio de temperatura Lo que tenemos que hacer es controlar la temperatura de nuestra tortuga Y aumentar la temperatura ¿De cuántos grados? De 28 a 30 grados Para mantener la temperatura constante Tenemos que disminuir la cantidad de agua En cual ella está acostumbrada a nadar Disminuye la cantidad de agua Y lo que vas a hacer es colocar por debajo de la pecera Una placa térmica Su calentador automático Y un poco de luz de día y un poco de luz de noche Para que ella pueda descansar y recuperarse Y agarrar fuerza para que ella se mejore constantemente Hay que considerar la atención médica constante al paciente En este caso la tortuga Vamos a mantenerla así por cuánto tiempo Posteriormente vamos a hablar que va a ser un periodo entre 5 a 8 días En lo que la tortuga se empieza a recuperar Sobre todo con un clima bien controlado Y bien aislada la tortuga Y esto vamos a hacer que nuestra tortuga mejore constantemente En el centro clínico veterinario Animal Zone Nos llegó esta tortuga Su nombre es La Si pueden observar la tortuga está nadando de lado Le cuesta trabajo nadar esta tortuga Ya tenía algunos días así El paciente pues tenía este problema No respiraba bien Y a veces como que le costaba trabajo Sobre todo meterse hacia adentro y cazar alimentos Ya no comía nada Nos lo traen con nosotros Y le decimos ¿Sabes qué? Pues vamos a manejarla de esta forma Vamos a controlar la temperatura Le colocaron a los propietarios su placa térmica Su termostato Su poco de luz de día y su poco de luz de noche Le disminuyeron lo que fue la cantidad de agua Y hoy en día pues la tortuga ya está muy feliz con sus dueños Además el tratamiento solamente costó pues un periodo de 5 a 8 días Ahorita la tortuga ya está súper bien y feliz con sus propietarios Sin más por un momento yo me despido Recuerda que mi nombre es el Dr. Camacho Puedes seguirnos justamente aquí en Facebook como Clínica Veterinaria Animal Zone Recuerda que nosotros hacemos transmisiones en vivo pues cada 15 días Puedes seguirnos también en TikTok como dr.camachoclinica También puedes seguirnos en Instagram como mbz.camacho Recuerda sobre todo suscribirte al canal Dejarme un like Activar las campanitas estas que van a sonar para que recibas notificaciones constantes Y juntos vamos a transformar todo esto Vamos a ser una legión de dueños responsables Me despido dueños responsables Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!